Justin Bieber quiere proteger a Billie Eilish de la fama. Lana del Rey es su amiga a pesar de la rivalidad entre ambas. Y Ariana Grande realmente la adora. Estos son algunos de los famosos que aman a la intérprete de Bad Guy. Justin Bieber Antes de convertirse en una famosa cantante, Billie era un adolescente como cualquier otra y estaba muy obsesionada con Justin Bieber. Billie Eilish cumplió su sueño en un festival de Coachella donde conoció y abrazó al canadiense. Bieber quedó tan encantado con Billie que no solo colaboró con ella en una canción, sino que además declaró querer protegerla para que no vivan las mismas cosas que vivió él. Sobre esto, Justin dijo, Quiero que sepa que si alguna vez me necesita, voy a estar aquí. Jennifer López La diva del Bronx asistió a un concierto de Billie en Miami y al terminar pidió acceder a la zona de camerinos para que su hija Emy conociera en persona a su ídola. López publicó unas fotografías de este encuentro donde las tres aparecen abrazadas con cariño y Emy se ve sumamente emocionada. J-Lo habló sobre este momento y dijo, Tuvimos un gran momento en el concierto de Eilish. Yo estaba como, Dios mío, estamos impactadas, esto es genial, te amo Billie. LANA DEL REY Debido a lo parecido que son sus estilos musicales, muchos han intentado crear una rivalidad en torno a Lana y Billie. Sin embargo, las cantantes son buenas amigas y no les interesa competir entre ellas. De hecho, en una ocasión Billie dijo que no quería escuchar más que ella es la nueva lana del rey, porque el trabajo de su colega debe ser respetado. Avril Lavigne La cantante, quien era la ídola de Billie en su adolescencia, terminó convirtiéndose en su admiradora y amiga. Avril asistió a un concierto de Eilish y se conocieron después del espectáculo, donde estuvieron conversando y tomándose fotografías juntas. Sobre este encuentro, Lavigne declaró Ella ha dicho un montón de cosas buenas sobre mí en entrevistas, así que fue genial conocerla. Es increíble, es súper talentosa. Es un cielo, la amo. ALICIA KISS Alicia es una gran admiradora de Billie, y lo demostró publicando un cover de la canción Ocean Eyes en su cuenta de Instagram. Además, las cantantes mostraron su buena amistad durante el programa The Late Late Show with James Carden, donde Alicia cantó nuevamente Ocean Eyes, pero esta vez junto a Billie. El momento fue épico y ambas se veían realmente felices por haber cantado juntas. ARIANA GRANDE Ambas artistas se conocieron en Coachella y sellaron el inicio de una fuerte amistad con esta adorable fotografía. Desde entonces, se han elogiado mutuamente y Ariana ha publicado distintas imágenes en sus redes sociales apoyando los logros de su colega y demostrándole su cariño. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que ame a Billie Eilish? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Ciara González, que nos comentó Ella es hermosa, grandiosa, una diosa, es mi cantante favorita, es la mejor. ¡Nos vemos!